Quiero levantar a ti mis manos, con olores a tu dios a ti, enseñar que eres tú el santo, gloria a aquel que la cruz murió por mí. Hoy quiero yo rendirme en tu presencia, y cantar a ti mi gran señor, ensalzar tu nombre santo, santo, y hablar lo que has hecho tú por mí. Quiero adorarte hoy, tú lléname de fe, hoy yo levanto a ti mis manos, por favor escúchame. Quiero adorarte hoy, oh mi precioso rey, si no tengo más salida, por favor escúchame. Quiero adorarte hoy, oh mi precioso rey, si no tengo más salida, por favor escúchame. Hoy quiero levantar a ti mis manos, con olores a ti mis manos, con olores a ti mis manos,